En el colegio secundario de señorita Santa Rosa de Puno se está viviendo un ambiente electoral ya que este 14 de noviembre las alumnas elegirán a su futura representante para el periodo 2015 y la votación será de manera virtual. Son representantes de los estudiantes. Ellas tienen el periodo de un año de acuerdo a la directiva 067 del Ministerio de Educación. Se desarrolla con un proceso eleccionario durante un mes y medio aproximadamente lo que nos piden, 45 días. Y bueno, ellas ya están en el proceso de campaña y el día de mañana tenemos campaña hasta el día jueves. El día jueves es el cierre de campaña. El día 14, como emana el Ministerio de Educación, ha dado una fecha a nivel nacional que se tiene que desarrollar estas elecciones. Y bueno, se va a desarrollar el día 14 en forma virtual. En el colegio ya llevamos a cabo el cuarto o quinto año que se lleva en forma virtual. Decirles de que emitan su voto en forma consciente de que ellas se elijan a la mejor representante de la institución. Por la lista número 2 va como candidata la señorita Maciel Bernedo, quien lo encontramos haciendo campaña en su institución y en breve diálogo con Foro TV. Nos cuenta sus principales propuestas, como la implementación de colegios amigos y así intercambiar experiencias. También nos habla de la coordinación de los alcaldes para la atención del Seguro Integral de Salud. Estoy en campaña desde hace dos semanas aproximadamente. Mi campaña está consistiendo básicamente en la repartición de volantes, también hemos hecho hacer unas tarjetas. Y ahora estamos pasando ya por los salones las horas de tutoría para que las alumnas se informen un poco más sobre nuestras propuestas. Y así puedan tener una visión más objetiva a la hora de votar. Las propuestas más relevantes serían la implementación del programa de colegios amigos, el cual va a consistir en aliarnos con otros colegios de Puno y también del país a nivel nacional. Para que podamos intercambiar experiencias exitosas para promover la interculturalidad. Otra también sería la creación del programa con la constante coordinación de los demás alcaldes escolares para que nuestras compañeras puedan tener una atención en el Seguro Integral de Salud Gratuito a todas las estudiantes de la región de Puno. Y su rival es la señorita Brenda Montesinos, quien nos habla de la actitud investigadora que debe tener cada alumna y así brindar campañas a la limpieza y mejorar en los exámenes universitarios. Ahora tenemos un pacto de ética, en la cual, ¿en qué consiste? En la cual nuestras compañeras no les podemos regalar caramelitos porque sería como comprar el voto. Y entonces nosotros estamos brindándoles una hoja de apoyo en la cual ellas se pueden informar sobre nuestro plan de trabajo. Una de ellas es la actitud investigadora. ¿Cómo la vamos a incentivar? Yendo a lugares turísticos de la ciudad de Puno, como es el Arco de Usa, o también a los museos, que es el Museo Dreyer. Y además a la catedral, ¿en qué situación está? Y eso es lo que queremos nosotros, que las estudiantes sepan la realidad que vive en nuestra ciudad de Puno. Y la segunda propuesta principal es de que nosotras queremos proyectarnos hacia la comunidad puneña, saber lo que les aqueja. No solamente en el desarrollo de nuestro colegio, sino ver nuestra visión más grande. Y eso es lo que, principal, lo que nosotros queremos, brindar campañas a lo que quieren ellas. O sea, a limpieza. ¿Por qué no nosotras podemos dar aviso informativo a las señoras de Prym, a las señoras que venden en los mercados? Y esa es una de nuestras segundas propuestas. Y la última principal sería como mejorar en exámenes preuniversitarios. Y también hemos manejado también convenios con academias para que nos ayuden, porque nuestras compañeras de cuarto y de quinto necesitan apoyo universitario. Tienen que tener eso. Y eso es lo que queremos nosotros. Al hacer un breve recorrido por el plantel, nos cruzamos con varias alumnas y encontramos muchas opiniones, tanto para la lista 1 como para la lista número 2. El 2 es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa lista es innovadora. Por el 2. ¿Por qué? Porque tiene mejores propuestas. Y eso es lo que ayudaría a nuestro colegio. 1. ¿Por qué? Porque me parece que tiene buenas propuestas. El 1. ¿Por qué? Porque... Estuve de discusión. Indecisa. Estuve de discusión, no pude ver la lista.